No hay una única manera de afrontar el tema y aquí es donde ha entrado la Comisión Europea a aportar su propia estrategia que ha sido la de dejar el control del contenido desinformativo en manos de las grandes plataformas tecnológicas. Al final lo que ha habido ha sido una expulsión de responsabilidades que también tiene su propio intríngulis porque al final estamos decidiendo que sean plataformas privadas en manos de empresas privadas las que están decidiendo qué contenido podemos ver o no podemos ver y aquí para algunos expertos se ha caído en una especie de privatización de la censura. ¿Qué derechos están en juego en todo este panorama? Desde el derecho a la privacidad, por ejemplo, por cómo se han utilizado nuestros datos para llegarnos o para enviarnos información microsegmentada para que vaya dirigida a apelar nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestros intereses, pero también el derecho a la libertad de expresión porque si caemos en el error de pensar que la única solución es censurar contenido hasta qué punto no estamos censurando ideas y libertad de expresión, pero también se pone, por ejemplo, en tela de juicio nuestro derecho al respeto y al honor que también es un derecho de Naciones Unidas y que el odio, el discurso de odio online puede afectar nuestro derecho al honor. Más derechos, el derecho, por ejemplo, o las repercusiones a nivel económico y social que representa toda la desinformación que se transmite durante la pandemia. Cuando se pone en riesgo el derecho a la salud a través de magnificar contenidos desinformativos con recetas falsas, remedios falsos o incluso trivializando el virus. Por tanto, hay toda una serie de derechos distintos. Y el último, el que tiene consecuencias políticas, el derecho, por ejemplo, a unos procesos democráticos sin interferencias. La desinformación que va, primero, a causar, por ejemplo, caos, a causar desconfianza, a aumentar los niveles de desapego, todo eso también acaba vulnerando el derecho a un proceso democrático sin trabas y sin intereses escondidos. Yo creo que no hay una única solución a la desinformación, sino que tiene que haber muchas estrategias simultáneas. La primera, por ejemplo, es la de aumentar la percepción o la conciencia de cómo estamos expuestos a la desinformación. Y aquí yo creo que se ha hecho un camino muy interesante y muy importante, contando con los fact-checkers, con el papel mismo que hacen los periodistas, la sociedad civil, a la hora de señalar dónde está el contenido desinformativo y haciendo un esfuerzo para verificar datos y hechos. Esa es una. La otra es la formación, naturalmente, cómo formamos a aquellos usuarios de redes sociales que más expuestos están. Hay muchísimos ejemplos de cómo se han utilizado las redes sociales, por ejemplo, para intervenir no solo en países extranjeros, sino también, por ejemplo, para difundir campañas de odio contra comunidades concretas. El caso, por ejemplo, de las campañas de odio a través de Facebook que han afectado a la comunidad rojiña es un ejemplo claro. Pero sí, hay legislación internacional que en teoría dice que no se puede permitir permitir que haya interferencias, intervenciones de unos estados en otros. Y podríamos considerar que la disrupción de ciertos países en campañas electorales de un tercer país está violando esta legislación internacional porque está interfiriendo claramente. Hay casos estudiados. Yo creo que el de las elecciones en Estados Unidos de 2016, donde se constata claramente cómo hubo cuentas destinadas a difundir información dañina para uno de los candidatos, para Hillary Clinton en ese caso, y a favor de otros, y cómo muchas de estas cuentas estaban directamente vinculadas a intereses rusos, pues está más que probado y presentado en el Congreso de Estados Unidos. Pero también ha habido otras. Yo creo que para la Unión Europea hay un antes y un después, no solo de las elecciones americanas y del referéndum del Brexit, también en 2017 hay elecciones en Francia y hay elecciones en Alemania, y en ambos casos se constata cómo campañas desinformativas tienen una incidencia directa en las elecciones de ambos países.